Soy Oliveri Huerta Rodríguez, Director de Análisis y Diseño Estratégico. Digo sí a la paz porque es la condición necesaria para lograr el desarrollo que todas y todos queremos y necesitamos. Mi nombre es Tatiana Piñero Laverde, soy la Directora de Gestión Corporativa de la Secretaría de Integración Social. Digo sí a la paz para lograr una sana convivencia que potencialice el desarrollo de una Bogotá humana ya. Soy Teresa Muñoz Lopera, Directora Territorial de la Secretaría de Integración Social. Digo sí a la paz porque me avergüenza la guerra. Hola, mi nombre es Javier López, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Integración Social. Digo sí a la paz hoy porque tenemos que pensarnos en la reflexión constructiva de un proceso que todos y todas debemos hacer desde la sociedad para construir la paz.